¡Más carreras! ¡Más carreras! ¡Más carreras! ¡Más carreras! ¡Más carreras! ¡Más carreras! Esa es la solicitud de estos vecinos, que se reunieron este viernes en la zona de barrio Aeropuerto. Una disminución en la cantidad de carreras diarias que brinda el servicio de bus los tiene preocupados. Ellos indicaron que los horarios disminuyeron en un 50%. Solo tenemos a las 7 de la mañana, a las 7, a la 1 y a las 5 de la tarde. Y hay gente, hay viejitos que tienen que ir a pie porque no tienen plata para pagar taxi, porque a veces hay que irse en taxi o venirse en taxi y no tenemos, a veces uno no tiene plata. Antes teníamos a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 9, cada dos horas teníamos bus. A las 9 de la mañana, a las 11, a la 1, a las 3, a las 5 y a las 7 de la noche. No importa si no nos mandan el de las 7 de la noche. Necesitamos hasta las 5 de la tarde, no importa, pero necesitamos más horas, más horarios de bus porque no tenemos nada. El problema es con el transporte, porque ya vemos mucha gente que padecemos de la columna y no nos tienen el transporte normal. Nos quitaron muchos buses porque era cada dos horas y ahora no, ahora nos tienen negreados. Tenemos que caminar en veces. Yo soy una que padezco mucho de la columna y tengo una hernia, padezco de las rodillas. Entonces es un problema muy grande, si hay gente mayor y de todo. Y estamos ocupando, por favor, que nos ayuden, que tengan un poquito de amor por los demás, porque en el día de mañana también ellos van a ocupar. Por favor, les pedimos que nos escuchen y nos ayuden. Nosotros somos vecinos de este barrio, tenemos un transporte de bus muy requetemalo, necesitamos el transporte porque nos surgen. Somos varios vecinos que necesitamos el bus, hay chiquitos, sabemos personas enfermas, al menos yo soy una señora operada de cáncer y necesito el bus. Para uno salir de aquí, tiene que salir a las siete y media y regresar hasta la una porque hasta esa hora hay bus. Y si no, uno tiene que pagar taxi, tiene que ver de dónde saca para pagar su taxi o venirse a Cocorín. Somos demasiado vecinos los que necesitamos el bus, no solo nosotros. Hay varios, los de La Rana, los de Rosario Pacuar, los de Cristo Rey, los de Cocorín, son unos que viajan en este bus. Necesitamos el bus, por favor, necesitamos el bus. Estamos mal sin bus, porque muchas veces uno necesita salir más antes o venirse después o cualquier cosa y no hay bus. O tiene que venirse por Cocorín, Cocorín no está bien tampoco el bus. Y o pagar, uno no tiene plata para estar pagando taxis, los taxis ahora los rojos subieron y no puede uno. Y nosotros necesitamos, por favor, que nos ayuden, que nos quiten ese asunto de quitarnos los buses. Nosotros tenemos que tener bus. ¿Cómo va a ser posible que ya la pandemia vino y yo creo que esto se quedó? No, vamos a decir que la pandemia, la pandemia ya pasó, digamos que ya pasó. Pero queremos es que nos pongan atención, porque se han hecho escritos, se han mandado desde allá del Rosario con toda la gente aquí. Y ahí no les ponen atención, no ponen atención a nada. Y no, así no puede estar uno. Voy a ir a ver buses aquí, nosotros, yo me tengo que ir a agarrar el bus de Cocorín, muy bien, y quedar larguillo. Entonces, quisiera que hubiera esa preocupación de buses aquí, ¿verdad? Nuestro deseo es que nos pongan el bus, nos lo vuelvan a poner las horas que estaban antes y nos lo pongan hasta el puro Rosario Pacuar. Hay mucha gente allá abajo que tiene que caminar muchísimo. Y no hay el servicio de bus como lo deseamos. Queremos que nos restituyan y nos pongan de nuevo el bus, esos horarios, pero hasta el Rosario Pacuar. Y queremos bus, que nos pongan bus el domingo para poder ir a la iglesia. Nosotros estamos muy preocupados porque antes de la pandemia teníamos más carreras de bus y ahora nos la han quitado. Hay mucha gente que viaja al centro y necesita esos horarios de buses porque un taxi sale muy caro. De aquí al centro más o menos estamos hablando de un taxi rojo 4.500 colones, un taxi de los informales cuesta 2.500 y hay mucha gente que no tiene ese dinero. Ahora estamos hablando de que hay muchas madres que van con sus hijos, van al centro y todo eso. Y hay niños aquí que padecen de asma inclusive y son unos polvasales muy grandes. Y ese horario de buses está muy mal porque ya no tienen suficiente acceso los padres ni las madres de familia para viajar con sus hijos al centro ni nosotros. Entonces nos está haciendo falta esas carreritas que estaban antes de la pandemia. Entonces lo que nosotros queremos es que nos tomen en cuenta eso y nos restituyan esas carreras. Los mismos horarios que teníamos. Ojalá lo pusieran todo el domingo porque nunca nos han aprobado el domingo. También comentaron que acudieron ante la autoridad reguladora de los servicios públicos sin respuesta. Se mandaron a la recet, se han hecho cinco escritos de Rosario Pacuar y todo que ha abarcado un montón de firmas y de todo. Se lleva a la recet, nos atienden muy mal, no nos quieren escuchar, no nos dicen nada, no nos dan una respuesta, necesitamos. El pueblo está bravo y necesitamos que por favor nos manden un bus, que nos manden más buses, más horarios, porque nosotros necesitamos. Nosotros somos humanos. ¿Cómo es posible que uno vaya a la recet y que nos ignoren? No, y que agarran el papel y lo vean y ya está, y lo agarran y lo echan a la basura. No, así no son las cosas. Las cosas tienen que ser como son. Nosotros necesitamos más horarios. En la empresa que brinda el servicio de autobús en esa zona indicaron a este medio que el próximo lunes se referirán a las inquietudes de estos vecinos. No, así no son las cosas.